Ahora oye, Novas de la Mundo simple reportada en el EFEN. Renault prepara desemplea de 5.000 personas. 19 de mayo de 2012. On reporta que Renault, fabricor francés de autos, intende desemplea de 5.000 personas tras la Mundo, pero tenta reducir su pérdida financiera causada por la pandémica. La virus ya profundiza, decía la compañía, cual ya espera su pérdida anual prima de un decenio en el año pasado. Lo ya promete reducir sus costas por 2.000 millones de euros. On previde que la compañía va a discutir su proyecto hoy y que casi un tri de las personas desempleadas va a ser en Francia. Parlante en Televisa francés, un chef de laboristas francés a quien la entiende es ya explicada, ya dice que multe de la desemplea en Francia va a ser realida por jubilas o partes volente. Renault reclama pluca 4% del mercado global de autos e emplea pluca 179.000 personas entre 19 países. Ante la pandémica, la compañía ya es en dificilia pos cuando sua vendes en 2019 ya cade par 3%. Lo ya dice en april que la cuantía de vehículos vendeda ya cade plus La goberna francés, cual posee de 5% de la compañía, negocia ahora con Renault sur la posible de préstalo 5.000 millones de euros. Lo ya promete anche 8.000 millones de euros de financia plus general perforti la industria de autos en la paz. Presidente Emmanuel Macron ya dice par intercambia que Renault debere teni su laborores e produi en Francia. Ahora, oggi es la blog en lingua franca nova publicida par Simon Davis sulla creative commons a elefn.org Me sola narra esta testos a cada vez fa sua ricerca pero tenila informa fidable. Si tu trovas cualque eras per favore dísame. Gracias.